La actriz mexicana Salma Hayek compartió unas tiernas fotografías junto a su esposo, el magnate francés Francois Henry, final de 56 años. El francés le hizo una sorpresa a la actriz al organizar una pequeña fiesta para renovar sus votos como esposos. Cabe mencionar que ambos se casaron el 14 de febrero en el año 2009. En dicha celebración tuvieron una fiesta muy íntima y lejos de la prensa. Si quieres saber más del tema visita nuestra página laverdadnoticias.com